Sergio Pérez es ciego de nacimiento. A pesar de que por su discapacidad no pudo terminar la escuela media, logró terminar el Instituto Bíblico con la ayuda de su iglesia, sus padres y su esposa. Llegué a Cristo, conocí al Señor, me predicaron el Evangelio, pude hacer el Instituto Bíblico, me ayudaron en la iglesia, los exámenes me los tomaban así oralmente, y después, bueno, empecé a tramitar el trabajo en la Editora Braille cuando había que no había salida, ni para mí, ni para mi esposa. Vivimos una situación muy fea, donde yo tuve que salir con el bastón blanco a vender lapiceras por las casas, por los negocios, hasta que, bueno, después Dios me abrió las puertas, que tuve que escribir a los distintos presidentes para entrar en la Editora Nacional Braille a trabajar. Como Sociedad Bíblica Argentina hemos recibido a lo largo de tantos años, muchos pedidos de Biblias en Braille, y por contar algunas historias, nos escribió un hermano desde Formosa, él era ciego de nacimiento y estaba trabajando activamente en la congregación y su mayor desafío era poder predicar, compartir del Evangelio en Braille, pero pudiendo leer la Biblia, no solamente contando lo que le habían enseñado. Y hace poco, también desde Berazategui nos escribieron, era un chico que estaba escuchando la Biblia, tenía acceso a la Palabra de Dios en formato de audio, pero él quería profundizar a partir de poder comprender en sus tiempos, en sus tiempos de lectura, pudiendo volver, pudiendo avanzar en lo que es la lectura y en Braille. ¿Por qué crees que es importante la Biblia en Braille? Y ayudaría mucho a las personas que no ven para poder entender la Palabra, para poder interpretarla y para que realmente Dios pueda llegar a sus corazones, y pueda esa gente pueda también ser salvo, pienso que es así. Ante esta necesidad, Sociedad Bíblica Argentina lanzó el proyecto La Verdad a Mano, que busca poner materiales bíblicos en Braille en las manos de las personas ciegas o con alguna discapacidad visual. Sin embargo, hay obstáculos que deben ser derribados. Hay muy pocas imprentas, ya que son muy costosos los procesos de impresión, y puntualmente la Sociedad Bíblica Alemana es que está desarrollando un proyecto para facilitar el acceso a Biblias en distintas partes del mundo en el sistema Braille. Y es así, es como nosotros hemos recibido esta donación de Biblias para ser entregadas a beneficiarios, amigos que estén deseosos de leer la Palabra de Dios en Braille. ¿Cómo una persona puede acceder a una Biblia en Braille? Sí, pueden acceder a partir de acercarse a nuestras casas de la Biblia, como Sociedad Bíblica Argentina, tenemos presencia en todo el país, y también a través de la página web de la Sociedad Bíblica Argentina, www.sblarga.org.ar, y buscar La Verdad a Mano, que es donde está toda la información del proyecto. Esto pueden completar un formulario, ya sea la persona ciega, a partir del sistema también de audio que pueden tener en su dispositivo, o a partir de algún amigo que le acompañe y le ayude a completar el formulario. A partir de ese punto podemos entrar en contacto y hacerle llegar sin costo a su domicilio un libro de la Biblia en Braille. Dicemos acompañar también a las iglesias, para que puedan acompañar la integración total de las personas con discapacidad en esta formación del conocimiento de Dios a partir de la palabra. Sergio, ¿en qué cambiaría tu vida el poder tener un libro de la Biblia en Braille? Y me emocionaría mucho, como quizás a otros que realmente lo necesitan. La verdad que es muy importante y muy bueno. Lo ayudaría a seguir firme en el Señor y a firmar sus pasos. Yo pienso que es así. No amontonéis riquezas aquí, en la tierra, donde la polilla... Sergio visitó la Casa de la Biblia y pudo leer por primera vez la palabra de Dios en Braille. Luego de esa experiencia, le entregaron un ejemplar y regresó feliz a su casa, sabiendo que a partir de ahora podrá disfrutar de la palabra de Dios según su necesidad. Desde Buenos Aires, para Mundo Cristiano, Judith Gough. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!